Bueno, desde aquí les pido por favor que se suscriban al canal, que le den like, que le den me gusta, que lo compartan. Por favor, ayúdenme a que este canal crezca. Gracias. Gracias. Y al entrar aquí, es una sensación muy, muy, muy diferente. Pero bueno, voy a entrar. Yo pienso que mucha gente me ha preguntado que si no me da miedo. Lógicamente que me da miedo, pero pues no voy a dejar que el miedo me paralice, ¿no? Porque si dejamos que el miedo nos paralice, sí está, este, difícil. No podemos hacer nada, nada si dejamos que el miedo nos paralice. Vean cómo se ve esto de tenebroso, ¿eh? Pero bueno, voy a entrar, quédense conmigo y vamos a ver qué tal se pone este día de sendero y de exploración. Bueno, y aquí, poco he entrado aquí en el bosque. Está raro porque marca a mano izquierda el sendero. ¿Saben algo? Este sendero, sí se ve muy tenebroso, ¿eh? Demasiado, demasiado tenebroso. Vean nada más cómo está de espeso. Realmente este sí me está dando demasiado miedo, ¿eh? No, 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 no. Bueno, a pesar de que en la entrada se veía muy, muy tenebroso, este, ha estado todo esto, ha empezado relajado en los primeros cinco minutos. Todo está relajado y cambió totalmente, cambió totalmente el paisaje. Totalmente, totalmente cambió. Les digo, cuando entré ahí en el panteón sí se sentía una sensación muy, muy rara, muy tenebrosa. Pero ahorita realmente siento más relajado todo esto, a pesar de que el bosque está muy, muy tupido, ¿eh? No, no he sentido absolutamente ya nada, vengo más relajado. Y les comentaba que la gente me pregunta si no me da miedo. Sí me da miedo, lógicamente. Pero pues les digo, hay que hacer las cosas sin... Que no nos paralice el miedo, ¿no? Yo pienso que hay que... Hay que entrarle, aunque tengamos miedo. Todo con precaución. Y ahorita les digo, todo, todo tranquilo. Todo ha estado totalmente tranquilo. Vean cómo está detupido este bosque. Y una vez más, este, les suplico... Les pido, perdón. Una vez más, les pido, por favor, que se suscriban al canal, que le den like, que compartan el video. Y, pues, ustedes son los que hacen que el canal pueda crecer. Y, pues, este, si disfrutan estos videos, en buena onda, denle un like, compartanlo. Y ustedes son los que van a hacer crecer este canal. Les digo algo... Cada vez que me interno más, sí se siente una sensación pesada, ¿eh? Les digo, estos bosques del Pocomo Stay Forest tienen una historia de 200 años donde han sucedido diferentes cosas. Hace ratito, pase ahí atrás, por algún... En alguna parte del bosque. Y, en serio, hasta la piel se me puso chinita. Se me puso chinita la... La... La piel. Fue algo... Totalmente... Diferente. Pero, bueno... Algo tiene que haber en estos bosques. Un amigo mío me dice que debo pedir permiso. Lo hago. Siempre que entro, pido permiso. No quiero yo... Molestar a nadie. Simplemente... Disfruto caminar en el bosque. Sé que tiene sus riesgos caminar aquí en el bosque. Y les digo y les vuelvo a repetir. Si tenemos miedo, pues nos paralizamos. Entonces, este... Pues aquí vengo. Voy a seguir caminando. Vean cómo... Se está poniendo esto cada vez más... Más cerrado. Me voy a callar un ratito. Para que escuchen... Todos los... Pues los ruidos de la naturaleza, ¿no? Una vez más lo compruebo, ¿eh? Estos bosques... Si tienen algo, si tienen algo. Es una sensación... Muy, muy diferente. Creo que hoy vengo más nervioso... Que otras veces. No había nadie en el estacionamiento. No me he encontrado a nadie. Y pues... Aquí vengo, aquí vengo. Practicando senderismo. Y haciendo exploración. Hoy, aquí en este sendero... Me he empezado a sentir hasta como mareado. Eh... No sé por qué. Nunca me había pasado... Que sintiera mareos. Realmente. Hoy... Estoy sintiéndome mareado. Eh... Ya otra vez me volvieron... La piel se me puso china. No sé... No sé... Si a ustedes... De los que practiquen senderismo... Les ha pasado algo así que... Empiezan a sentir mareos. Es una sensación bien rara. Hoy, aquí en este... En este sendero. Haciendo esta exploración. Ha sido totalmente diferente. Vean nada más... Vean nada más... Los alrededores... De este... De este sendero. Está súper tupido. Vean nada más. Y... No me he encontrado a nadie. Absolutamente a nadie. Si alguien de ustedes... Ha experimentado... Algo así... Que andan... Practicando senderismo... Y se han sentido así... Mareados... Coméntenlo... Déjenlo ahí... En la caja de comentarios. Cualquier comentario es... Bien recibido. Y... Una vez más... Les pido que... Se suscriban al canal... Que le den like... Compartan el video... Ustedes son... Los que... Hacen crecer al canal... Y... Si les gusta el senderismo... Les gusta la exploración... Pues... Apoyen al canal por favor... Se los agradeceré... Saben qué... Me siento perseguido... En serio... Siento que alguien me... Que alguien me sigue... O que me está viendo... Es una sensación... Muy... Muy rara... Voy a poner la cámara así... Que me vea yo la mitad... Porque les digo... Siento... Que alguien me sigue... Que alguien me sigue... Bueno... Este sendero... No estuvo muy largo... Ya voy de regreso... Una vez más... Les digo... Estoy en el... Pocomo State Forest... En Snow Hill, Maryland... Es uno de los bosques... Más embrujados... Aquí en Maryland... Bueno... La aventura tiene que continuar... Si tengo miedo... Pero... Les digo... El miedo paraliza... Y pues... Las cosas hay que hacerlas... Aunque nos den miedo... Espero que... No vaya a suceder... Nada extraño... Que todo... Termine bien... Para estar listo para... Para otra aventura... Y hacer otra exploración más... Estaba viendo un programa... Donde un guardabosques... De aquí de Estados Unidos... Recomienda a la gente... No acercarse... A los bosques... Pues yo creo que es... Algo imposible... Que a la gente que nos gusta... Andar caminando... Los bosques... Nos alejemos... Narra la historia... Narra la historia... De... Un triple... Un triple... Asesinato... Que es lo que pensaron ellos... Que eran tres... Pero... Al final resultaron cuatro... Un hombre destrozado... Partido a la mitad... Eh... La esposa... También esté destrozada... Y... Un niño afuera... También... Parece ser que le cortaron los brazos... Eh... Algo... Algo terriblemente... Feo... Entonces los investigadores... Encontraron... Muñecas de niña... Pero no encontraron a la niña... En una trailer para acampar... Empezaron a buscar... Con la esperanza... De que estuviera viva... Que se haya escapado... Pero cuál fue la sorpresa... Que cuando empezaron a... A rastrear... Alrededor... La niña estaba colgada... Prácticamente como... Clavada... En un árbol... Y o sea... Dicen... ¿Quién pudo haber hecho eso? ¿No? ¿Quién fue? No se sabe... Nunca supieron... Y pues la gente se atemorizó... Eh... Algo... Algo hay en los bosques... Yo creo que cada bosque tiene su... Su... Este... Su encanto... O su hechizo... ¿Ustedes qué creen? Aquí... Aquí es donde sentí la sensación de mareo... Y ahorita otra vez... Al cruzar... Sentí... Esa sensación de mareo... Eh... Realmente es algo raro... Nunca había sentido una... Sensación de mareo... En un bosque... Pero bueno... Es la primera vez... Que me pasa... Que siento mareos... En un sendero... Haciendo exploración... Hace tiempo alguien me comentó... No sé si aquí adentro... En el bosque... O allá afuera... Donde se estaciona uno... No sé si un muchacho... Fue asesinado... O... Por qué causas habrá muerto... Pero... Me comentan... Que por ahí hay como un altar... De... De esa persona... Voy a ver si lo encuentro... O si encuentro algo... Ahorita me vino a la memoria... Y... Pues las historias dicen que... También se llega a manifestar... De alguna forma aquí en... En los bosques... Parece ser que era una persona... Que le gustaba mucho el senderismo... Eh... Es lo que se dice... Ahorita voy a... A ver allá afuera... Si encuentro... El lugar donde dicen... Que le hicieron un altar... Aquí en esta parte del bosque... Siento más relajado ya el ambiente... No lo siento tan pesado... Como en aquella... Dirección... Algo, algo hay... De aquel punto donde hay un crucero... Algo hay ahí... Realmente... Se siente una energía totalmente diferente... En aquel punto... Y... Ya aquí se siente más relajado... Me siento más tranquilo... Lo siento en el cuerpo... Ya no me siento perseguido... Me siento más tranquilo... ¿Qué podrá hacer? Comenten... Si han tenido alguna experiencia así... Ahí déjenlo en los comentarios... Y les vuelvo a repetir... Suscríbanse... Apoyen el canal... Compartan el video... Denle me gusta... Y... Comenten... Cualquier comentario es bienvenido... Soloência... 你的žímica y mejor instruirme..." Ayup frenoja... El ojín del josé... Más estona tuha... Más estona tuha de bien mindful... Destrujanse de tutiles... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero sí con muchas sensaciones de mala energía, sentí mareos, noté cambios en cada parte del bosque. Todo el tiempo de un punto del parque me sentí vigilado, sentí que alguien me seguía. Pues algo hay en estos bosques, algo hay en estos bosques, tiene que haber algo. Yo creo que nosotros cuando venimos a los bosques somos los intrusos, nos venimos a meter a la casa de alguien de la naturaleza y yo creo que alguien habita en cada bosque. Hay algo, hay algo en cada bosque que venimos de metiches y así le queremos decir. Pero somos humanos, tenemos cosas que nos gusta hacer, que nos llaman la atención. A mí me gusta mucho el senderismo y andar explorando y lo disfruto y lo hago con miedo en algunos lugares, pero el miedo no me va a parar. Voy a tener que seguir y los invito a que me sigan. Les pido que se suscriban, que le den like, compartan el video y comenten en la caja de comentarios por favor. Les mando un abrazo, que estén bien, cuídense. Les mando un abrazo, que estén bien, cuídense.